El Barcelona es uno de los clubes más golpeados por la crisis económica derivada de la pandemia y con una asfixiante deuda a cuestas de 1.433 millones de dólares, las arcas azulgranas no permitían ni siquiera afrontar la totalidad de los pagos, por lo que hubo que llegar a un acuerdo con la plantilla para posponer los sueldos. Ahora las cuentas culés están de enhorabuena después de que el club haya llegado a un acuerdo con Goldman Sachs para recibir un crédito de 611 millones de dólares, según revela el Sportiu de Cataluña, una cantidad que ayudará al Barcelona a refinanciar parte de su gigante deuda y que según fuentes azulgranas citadas por el medio, dará aire y estabilidad al club en el corto plazo. Y es que de esos 611 millones, el club recibirá los primeros 122 en breve, lo que le permitirá hacer frente a las obligaciones contractuales que tiene antes de que acabe la temporada. ¿Podremos estar tranquilos esta temporada y la que viene? señalaron las mismas fuentes, asegurando que han previsto incluso el peor de los escenarios, que sería no tener público tampoco en toda la próxima campaña. ¡Respira aliviado pues, el Barcelona! Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.